¡Ponerse en camino! ¡Ponerse en camino! ¡Ponerse en camino! ¡Sólo les hemos golpeado por fuera! ¡Les hemos alcanzado! ¡Ya eres mío! ¡No! 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 ¡Objetivo alcanzado! ¡Los hemos acertado de pleno! ¡Objetivo alcanzado! ¡Ya son nuestros! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!